Rusia destruye con un proyectil avanzado un lanzador del sistema de misiles S-300. El ejército ruso ha destruido un lanzador del sistema de misiles S-300 en la región de Nikolaev, informó el domingo el Ministerio de Defensa ruso. Un lanzador del sistema de misiles S-300 fue destruida cerca de la localidad de Sokolovka, en la región de Nikolaev, informó el Ministerio en un comunicado. En la zona de la localidad de Peresecheoye, en la región de Kharkov, fue alcanzado un lanzador del sistema de misiles Tochka-U. En la zona de la localidad de Malovarbarovka, región de Nikolaev, fue alcanzada una estación de radar para la detección de objetivos a baja altitud ST-68-U, informó el Ministerio de Defensa ruso. En la República Popular de Donetsk fueron alcanzados puestos de mando y observación de las 67 y 72 brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la centésima Brigada de Defensa Territorial de Ucrania cerca de las localidades de Serebryanka, Ugledar y Antonovka, informó el Ministerio de Defensa ruso. El lanzador del sistema de defensa aérea S-300 PS de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Nikolaev fue destruido por los nuevos proyectiles de largo alcance del lanzacohetes múltiple 9A-52-4 Tornado S del ejército ruso. Informa Russian Arms. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo de la destrucción del sistema de defensa aérea ucraniano S-300 PS desplegado en la región de Nikolaev. Aparte de la alegría por otra victoria de las armas rusas, hay dos cosas interesantes en esta historia. La configuración del S-300 y el arma con la que fue destruida. Como se ve en las imágenes captadas por un dron de reconocimiento, el sistema de defensa aérea cerca del pueblo de Sokolovka incluía un radar de iluminación y guiado 30H-6E sobre una torre universal 40V-6M. La elevación del radar a una altura de 25 metros, la torre está diseñada para esta altura, se utiliza para cazar misiles de crucero furtivos que vuelan a altitudes ultra bajas, como los Calyps. Por cierto, el ejército ruso también utiliza torres similares, el 40V-6MD de 40 metros, para cazar misiles de crucero británicos Storm Shadow. El lugar de la destrucción del S-300 se encuentra a 167 kilómetros de la línea del frente. El sistema de defensa aérea fue incinerado por cohetes de alta precisión del sistema de misiles Tornado S, cuyo alcance no supera los 120 kilómetros. Probablemente se utilizaron las nuevas municiones guiadas 9M544 con guiado por satélite y una carga mejorada de propulsión de alto impulso en el motor de refuerzo, escribió Russian Arms. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.